¡Hey locos por los autos! ¿Cómo están? Hoy día estamos, nada más y nada menos, con el nuevo Javal H6 en la versión superior. Así que si deseas saber todas sus especificaciones y todo acerca de este vehículo, espérate hasta el final del video donde veremos aparte de los precios y toda la importación que necesitan. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! La nueva Javal H6 llama la atención por todos lados. Con líneas muy bien marcadas y una superficie acristalada que se reduce hacia la parte trasera. Con aros de 19 pulgadas que le entregan una excelente altura respecto al piso para este segmento. Un capó robusto y una parrilla hexagonal que hacen que esta Javal H6 tenga un look imponente y a la vez elegante. Gracias a los toques cromados que vamos a encontrar alrededor de todo el vehículo. Tiene un motor de 2.0 litros de 4 cilindros turbo cargado que produce 187 caballos de fuerza y 335 newton metros de torque disponibles a 3200 revoluciones por minuto. Además, cuenta con un sistema de aparcamiento semi-automático y alerta de punto ciego. En cuanto a la suspensión, tenemos en la parte delantera tipo Mack Pearson y en la parte trasera la arquitectura multi-link. El diseñador de este Javal H6 es nada más y nada menos que Pierre Leclerc, ex diseñador de la división M de BMW. Por eso, la nueva Javal H6 sorprende muchísimo por el diseño, la distribución de los elementos y una gran calidad de materiales que encontramos dentro del vehículo. Agrega también una pantalla táctil de 9 pulgadas que corresponde relativamente muy bien al tacto, donde se puede configurar también algunos detalles del vehículo, manipular el climatizador de doble zona, el radio y el reproductor MP3 con Bluetooth. Pero lamentablemente no es compatible con Android Auto ni con Apple CarPlay. Dispone también de distintos modos de manejo, como automático y eco para el uso en la ciudad y el modo deportivo que cambia la sensación de manejo mucho más directa y potente. En cuanto a rendimiento de combustible, cuenta con el control crucero y un limitador de velocidad que gestiona muy bien el consumo de combustible de este vehículo. Que más o menos oscila entre 35 y 38 kilómetros por galón. Un consumo bastante económico para las dimensiones de este vehículo. Cuenta también con un sistema Start-Stop, el cual cada vez que paramos el vehículo en un semáforo, apaga el motor, lo que ayuda mucho más en el consumo de este modelo. En cuanto a seguridad, el nuevo Jabal H6 que llegó a Ecuador obtuvo la calificación perfecta de 5 estrellas según la Latin Cap. Un auto muy seguro que cuenta con 6 airbags, 2 frontales para el conductor y copiloto, 2 laterales y 2 en forma de cortina. Además, cuenta con sistemas como ROC, que evita volcamientos en caso de giros bruscos. Además, también con frenos ABS, EBD y BA. Su maletero es sumamente espacioso, con una capacidad de 347 litros, obviamente extendible con los asientos traseros abatidos. Si no conoces de nuestro segmento, People Review, la revisión la ha visto. ¿Qué más con los argumentos necesarios que el dueño de un vehículo ya lo tiene varios meses? Estamos justamente ya aquí en la prueba del nuevo Jabal H6 en su versión Supreme. Estamos aquí con un amigo de la casa, Francisco. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás Francisco? Gracias por apoyarme en esta parte de la prueba. Y bueno, básicamente Francisco es el dueño del vehículo y él nos va a poder dar una mejor apreciación. ¿Cómo estás amigo? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, sí, yo tengo más de 10 meses del carro y creo que tengo una apreciación suficiente para que ustedes entiendan un poco más del Jabal H6 Supreme. Tenías antes un carro americano y la verdad es que el cambio a un vehículo chino, ¿no? Porque a la final es un vehículo de fabricación china. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú a base de este en el tiempo que ya llevas con este vehículo? Yo no me arrepiento. ¿Por qué? Porque me ha ahorrado mucho el consumo de gasolina, el pago de matrículas, que en nuestro país es carísimo con un carro así. Y realmente veo que tengo lo mismo o algo mejor, porque mi carro, mi Ford Explorer era del 2016. Entonces, tenía Sunroof, este tiene Moonroof, tiene mejores cosas, una pantalla que está diseñada exclusivamente al piloto del vehículo. Entonces, me pareció que es un cambio bueno, un cambio bueno. Y yo sé que todas las personas tienen el miedo de que el carro es chino. No se compara, pero realmente a mí me ha funcionado, me siento cómodo con mi vehículo, me siento bien. Y eso, eso es lo que te podría decir. El precio, por ejemplo, amigo. En el tema del precio, ¿qué nos podrías decir de cuánto más o menos te costó? ¿Cuál fue el valor completo que pagaste por el auto? Sabemos que esta es la versión completa, ¿no? Esta es la versión más equipada del nuevo Javal H6. Así que, más o menos, ¿cuál es el precio que tú pagas? Bueno, te voy a decir una comparación. Por ejemplo, yo en la Ford Explorer pagué 85 mil dólares por el vehículo. Entonces, imagínate, este carro me costó 42 mil dólares porque es la versión full, la versión supreme. Me parece un costo súper económico para lo que tiene el vehículo. Y con lo que cuenta ya podrán ver cuando mostremos las imágenes del auto fuera de serie. Y me parece un precio súper accesible para todo el público que quiera comprarse un carro de alta gama. Y que lo pueden encontrar en un vehículo chino que quiten los estereotipos de la mente. Que este carro ya no tiene lo que tenían los otros chinos que era de mala fabricación, no. Este carro a mí me gusta, me parece bueno. Lo que te podría decir sí es lo de los backers que comentábamos anteriormente. Es que es muy duro al caer en un hueco y que en nuestra ciudad tenemos en todas las carreteras huecos y todo eso. Entonces, eso es el único defecto que le veo al carro. Pero, en general, el carro me encanta. No puedo encontrar algo que no me agrada en el vehículo. Todo me gusta, es cómodo, como te digo. Sí, todo está bien. ¿Tú recomendarías comprar este vehículo? Sí, sí recomendaría comprar. Por los costos, como les mencionaba, se van a ahorrar muchísimo en comparación con otros carros. Inclusive, carros pequeños. Se van a ahorrar muchísimo el costo de gasolina. El carro es muy cómodo. Yo me siento bien. Yo les digo, tuve un carro de gama alta, muy alta. Y este carro no le pide favores a ningún carro de los que yo he tenido. Sí, estoy cómodo. Recomiendo que se compren el auto. Que lo vean, que lo prueben, como yo lo hice para poder comprarlo. Y se van a dar cuenta que es un carro como cualquier otro. No por ser chino. Les voy a decir, no, no se compren porque es chino. Esto ya tiene que sacarse de la carro. Esto ha sido todo, locos y locas por los autos. No duden en dejar su buen like, suscribirse y compartir este video con sus amigos. Así que, si tienen alguna sugerencia o comentario, déjenlos allí abajo. Yo soy Carlos Ruález y esto estuvo fire. Así que nos vemos. Chau.